Los informes muestran que se han hecho Ya se ahí ya el buen hecho de generado Jajaja No agarran nuestro con el Eh bueno eh Tienen un pulito de problema para tomar algo Mira, miran acá Están todos acá, güey Un cazador, asentión Y si, usen rifle Pero sacamos de ahí, sacamos de ahí Suerte que me... A ver... A ver... A ver... A ver... A la derecha, a la derecha A ver... Ay, la verdad que esta guerra es robo Tiene que... ¿Qué les hagas aquí? A ver... A ver... Vamos a poner el tejo con este A ver... Cabro, va a quedar mi... Auriculo Dale No, 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 no No, 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 no Bien, lo tengo Tranquilo, te tengo Ya viene para acá, sacamos No, no, no... ¿Como voy? ¿Disonero? Ahí arriba hay una ambulancia Espera Se paró No, 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 no No, 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 no... ¿Está acabo? No, 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 no... Espera Terminé Afuera Oye nos los mataron a la nave Llega abajo Me dieron Me dieron Espera, deben dar Tranquilo, detengo Me cazador, menos de que preocuparnos Cuidado, sale de ahí, sale de ahí Mátelo Me dieron Puede llegar a mi tiro Bien, lo tengo Un minuto Bueno, en realidad se ve Segundo en buen ocurre, bueno Un minuto Un minuto Un minuto Cuidado Terminé, afuera Bomba lista Bomba lista ¡Cadio! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, bolita! Cúbreme. Terminé. Afuera. Mantente alerta. Bien. Lo tengo. Cúbreme. Tío, ¿verdad? ¿Qué me hacía? ¿Hacía? ¿Quién me hacía? ¿No, 2,000? ¿Estás dejando? ¿Estás dejando? ¿Estás dejando? ¿Estás dejando? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, se cayó ¿Qué onda el aca atrás? El aca atrás tiene el medio de laja ¡Hey, cuidado! ¡Un cazador por allí! ¡Un cazador! ¡Un objetivo de arriba! Bomba lista, cuidado ¡Tengo un rezagado! ¡La bomba está lista, atentos! ¡Ve! 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 Mantente alerta Terminé, afuera Va a explotar Derribado Bien, lo tengo Espera, terminé, afuera Dime Un cazador, por allí ¿Un cazador, por allí? ¿Con nombre de los locos? ¡Usemos humo! ¿No parece un troco de polos? ¿No parece una polos? Ah, porque tú a lo mejor ¿Cómo se llama? Estás jugando como los siérnagas Ah, verdad Yo le quiero ¡Yo maté! ¡Yo me maté! ¡Yo me maté! Un distinto de dos Un distinto de dos Uno ¡Uno menos! Ya me voy a ¡Me dieron! ¡Un uniformado! ¡Estoy herido! ¡Nadie se recupera de esto! ¡Necesito medicamentos! ¡Cúbreme! ¿Cuántos quedamos? ¡Un rifle por allí! 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 ¡Amén! ¡Vamos! ¡Un rifle por allí! no lo digo salen de asitio salen de asitio salen de asitio oh como me lo eche jajajaja no voy no va no va f*** de asitio no va eeeh eeeh b2 eeeh b2 b1 b2 b3 caray d4 d4 d4